¡Mira esto! ¡Mira qué culote! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¿Qué es eso? ¡Pero qué nalgotas! ¿Qué es eso? ¡Qué culote, Vegetta! ¡Wow! ¿Qué? ¡Vegeta, qué culote! ¡A la verga! ¡A la vera qué nalgotas! ¡Mira tantos toros! ¡No sé! ¡Oh, my God! ¡No mames! ¡Serán los toros por... ¡Tiene pezones! ¡Tiene pezones! ¡Mira los pezones! ¡Mira los pezones! Roger, Roger, le voy a pegar a un... Le voy a pegar a un toro. ¡No, no, 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 no! Te juro que le pego a un toro. ¡No, no, no, no! Te juro que a uno, le pego a uno. A uno nomás. ¡No, Misa! ¡Oh, shit, shit! ¡Controlen de viejo! ¡Misa! ¡Misa se mueve, güey! ¡Chayan! ¡No! ¡Chayan! ¡No, no lo hagas, Misa! ¡No! ¡Oh, es cierto, es cierto! ¡Va a ser el triple H! ¡O quién verga sea ese güey! ¡Sí, sí!